¿Por qué el defensor del pueblo se debe hacer? ¿Por qué el defensor del pueblo no se preocupa por ver cuál es el tiempo de respuesta de los bomberos y los rescatistas en casos como este? ¿Por qué se empeñan a apuntar hacia Polichacao, que no es un cuerpo bomberil? Rechazo ese ataque gratuito a Polichacao y yo exhorto al defensor del pueblo a que haga su trabajo en este caso y en todos los demás casos que sacuden a la opinión pública a diario. Aquí se mueren los venezolanos en los hospitales por falta de medicina y no se va a montar el defensor del pueblo. Entonces, qué bueno que apareció. Ojalá que venga a hacer su trabajo. Y finalmente, si quiere saber lo que pasó ese día en el geriátrico, aquí están los vecinos. Que venga y hable con ellos. Él aparentemente habló con uno que le echó cuenta que no era, pero aquí están los vecinos. Él puede venir y hablar con ellos para saber qué fue lo que pasó ese día. No estamos aquí nosotros para tratar de llevarnos unos laureles o decir que la alcaldía de Chacao hizo ahí una maravilla. No. Estamos aquí para decir yo como alcalde que estos vecinos son unos héroes y que ellos fueron los que hicieron el trabajo. Le estamos diciendo gracias. Solamente eso. Salvaron 28 vidas. Para eso estamos aquí hoy. Gracias. Gracias.